hola mis chismoncitos como están si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal este tema lo quería tocar sí o sí siento que es un tema delicado de esos temas que no se deben pasar por alto porque realmente pues es fuerte es fuerte el tema y está dándose este tema desde el día de ayer o anteayer más o menos si desde anteayer desde que sandra y excel prendió un en vivo y estuvo denunciando algo que estaba pasando que estaba muy fuera de lugar yo conocí a sandra y excel este hace más o menos cuatro meses a través de un vídeo que subió en el podcast de un tal frente donde nos contó que ella vivió una relación con un narcisista de 10 años quién es esta persona con la cual ella estuvo casada o conviviendo es un actor creo que es bastante conocido yo lo conocí este ya hace mucho tiempo que se llama adrián dimonte creo que él es cubano también estuvo él en una en un reality de baile o algo así no no soy muy seguidora de él entonces muy poco conozco de su carrera ni de lo que hace ni de sus logros ni de nada bueno ellos tuvieron una relación que yo lo llamo pues lo que lo llamamos muchos es una relación tóxica donde creo que él ejercía diferentes tipos de violencia si ustedes quieren saber un poquito más a detalle de lo que ella vivió con esta relación les recomiendo que vayan a ver el vídeo que grabó ella con un tal fredo el podcast pero bueno ella prende un like donde cuenta que está pasando un momento bastante fuerte porque el señor adrián dimonte ha querido entrar a donde ella vive este de una forma ilegal no voy a ponerle pedacitos de ser hay que se están haciendo bastante miran el vídeo de ella en sí ya tiene más de un millón de reproducción que el día de hoy 15 de abril del 2024 alrededor de las 11 y media de la mañana el señor adrián gómez rodríguez mejor conocido como adrián dimonte irrumpió en mi propiedad engañando a la gente de seguridad aprovechándose de un fallo en el sistema de huellas y si tengo miedo por mi vida y por mi seguridad si tengo miedo porque hay cámaras hay cámaras del edificio hay cámaras del edificio y no solamente cámaras del edificio hay cámaras que yo puse en lugares estratégicos precisamente por protección donde se observa al señor entrar de la manera más cínica a mi edificio en su camioneta mientras trae el brazo recargado en su cristal se ve cómo entra mi edificio se ve cómo entra a mi torre a mis elevadores a mi piso y todo esto sucedió mientras yo estaba trabajando porque eso es a lo único que yo me dedico a trabajar dignamente es a lo que me dedico desde que tengo cuatro años a trabajar a ser honrada a ser buena persona esta persona de la que hablo es mi expareja con la cual en este momento traigo una una demanda de divorcio que ya está en proceso y les quiero decir por qué temo por mi vida porque ya ha pasado muchos sucesos en los cuales yo me he sentido muy acusada y que no he dicho precisamente para no hacer esto más grande para que esto ya no se haga más público para llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio o sea qué hace ese señor yendo a los lugares en donde estoy yo y lo de tulancingo también hay pruebas porque muchas personas paisanos míos de tulancingo me mandaron las fotos y no dije nada porque porque no me interesa lo que haga porque no me interesa donde vaya hay que estar muy desquiciado hay que ser un enfermo o hoy no no encuentro otra palabra no sé cómo se le podría denominar a una persona que se la pasa yendo a los lugares donde está o donde de donde es tu expareja o donde vive la familia de tu expareja cómo se atreve a pasearse en el pueblo de mis abuelos cómo se atreve a pasearse enfrente de la tumba de mi abuelo al cual le prometió que siempre me iba a cuidar que hace allá y bueno ahí ustedes le escucharon aparte les puse también unas historias que ella dejó en una de esas historias que se las vuelve a aparecer en pantalla se ve como él este intenta entrar al edificio de ella y de una forma ilegal ya que él no tiene acceso a ese lugar cabe recalcar que el ascensor a lo que sube abre directamente al departamento de ella no es que entras a un hall ni nada sino que directamente al departamento de ella y lo que él está haciendo de entrar así sin autorización es totalmente ilegal adicional que él se escuda porque él ya lanzó un comunicado él se escuda de que ella no sé que ella no le quiere dar el divorcio de que ella no no le firma los papeles del divorcio y que lo que hicieron fue es ir a dejarle este documento legal lo cual no tiene ni pie ni cabeza ya que inclusive estos documentos legales los puede hacer llegar a través de un policía o de un delegado de la corte y no necesita él ni siquiera ir ni acercarse directamente él más cuando han tenido una relación así de de fracturada y de fea y pues puede ser tomado como una manera de este de amedrentarla y todo esto ahora entre las historias que ella estuvo dejando que también se las puse se la vuelve a poner en pantalla ella indica que el divorcio que están llevando ni siquiera necesita la firma de ella es un divorcio que se da como quien dice en automático ustedes pueden googlear ese tipo de divorcio si quieren saber la información bueno el señor después de que se hace todo viral esta situación sube un comunicado que se los voy a ir leyendo o mejor dicho resumiendo bueno este comunicado viene de parte de rivera hernández abogados es bueno ellos indican que tienen desde agosto del año pasado llevando lo que es este divorcio y que ella pues se niega a tramitarlo firmarle el divorcio y que están en el estado de la florida dice por esto motivo pues contactaron a los abogados de ella en méxico para poder a poner a su consideración la tramitación del divorcio administrativo en la ciudad de méxico sin embargo esta propuesta también fue rechazada por la señora sandra argumentando que sólo accederá si en la solicitud de divorcio se dejara sentado que la causa del mismo fue la violencia doméstica petición que fue descartada totalmente por el señor adrián dimonte pues esa circunstancia no es real el señor adrián dimonte siempre se ha negado categóricamente haber incurrido en cualquier conducta de violencia familiar bajo estas circunstancias nos dimos en la necesidad de presentar la demanda de divorcio incausado en los tribunales la ciudad de méxico lo cual fue admitida en este febrero del presente año cuando el juez se notificara dicha demanda en el domicilio de ella pero bueno el juez pero porque tenía que ir adrián dimonte ahí en este sentido el 15 de abril de 2024 se presentó en el condominio donde vive la señora un funcionario del juzgado para llevar a cabo la notificación de la demanda en compañía del señor adrián dimonte es bastante absurdo que el abogado diga que va y va en compañía si ella está pidiendo y ella está diciendo que hubo violencia doméstica porque tener que ir él o sea es como que un poquito absurdo dice es importante mencionar que ni el señor adrián ni la funcionaria del juzgado ingresaron al domicilio de la señora porque pues no lo lograron ya que la notificación de la demanda se realizó en la puerta de su domicilio con una persona que indicó llamarse reina olivera bueno ustedes pueden seguirle poniendo pausa para leer y para terminar de leer este comunicado que la verdad que bueno el abogado pues hace su trabajo trata de limpiar la imagen del señor adrián limonte pero no tenía por qué ir el señor adrián limonte más cuando ella ha pedido o ha dicho que ha sufrido violencia de parte de bueno ella aprende otro en vivo y habla sobre este comunicado vengo saliendo de trabajar y me encuentro con un comunicado que lo que da es risa y lástima y pena ajena ya que el señor no puede salir a dar declaraciones de cara con su cara y tiene que escudarse a través de un comunicado de abogados que quieren defender lo indefendible yo ya le había pedido el divorcio desde antes de irme a mira quién baila y tengo las pruebas que lo que lo que lo que lo demuestran que lo demuestran que yo le pedí el divorcio me daba largas yo le pedí el divorcio yo le decía a ver este vas a miami por favor ve a la corte a investigar acerca de lo del trámite de divorcio a lo que él me dejaba en visto y dos horas más tarde me respondía con el champú quieres que te lleve a méxico mami qué pasta de dientes te hace falta siempre me daba largas me daba negativas cuando yo me apunto de irme a miami le dije ya vamos a divorciarnos no quiso el día que yo vuelvo a miami y que estoy como una semana ensayando y esto todo esto es testigo mía ok ahí estuvo pues ella hablando al respecto en este la ya se la ve más como que más tranquila más valiente también a diferencia del susto te pues que se dio viendo las otras imágenes y que se hizo el otro la llorando fíjense que los comentarios están un poco divididos según estuve viendo de un lado le va a aparecer los comentarios en el último en los en vivos de ella del otro lado le va a aparecer los comentarios en el post de él porque hay muchas personas que lo hacen inocente a él y que le están diciendo ella que ya lo suelte que ya deje de hablar de él y que simplemente le firme el divorcio y de la misma manera hay personas que le dicen a él que ya la deja en paz que no sea tóxico y le dan están dando todo el apoyo a ella porque ser pues a estar pasando por algo así es bastante horrible ya pasó 10 años desde 10 años en una relación poco saludable ya lo que más de querer es divorciarse quién sabe cómo mismo estén las cosas no ahí porque pues él él dice que ella no firma ella dice que él no se necesita firma ella está pidiendo que se quede este un precedente asentado que el divorcio que las causas es por violencia familiar y él no quiere ceder porque me imagino no quiere tener ese pesito en la espalda pero luego tú vas y escuchas donde dice que por eso es que desviven a las mujeres porque no se callan entonces eso me da a mí a entender de que si es una persona altamente violenta horrible bueno ella también quiere dejar sentado que si algo le llega a ocurrir a suceder pues hace responsable al señor adrián de monte está pesada la cosa está pesada pesada la cosa quería darle discusión a esto espero que pues no le llegue a pasar ella nada y si fíjense que si se me hace bastante raro que él haya tenido que acompañar a la delegada no es necesario es como para mí y puedo estar equivocado peco y estar equivocada y es una manera de amedrentar porque sabe que ella está quejándose o se quejó de violencia doméstica qué haces ahí papá qué haces ahí papá pero bueno quiero saber sus opiniones como siempre al respecto con respeto por favor aquí abajito si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma va mis chismositos y mis consentidos